Llorabas como nunca me lo hubiera imaginado Cuando yo abracé tu cuerpo casi derrumbado Ese día la tristeza y nudo tu alma herida Y tanta impotencia contenías en las manos Tú me explicabas lo que había sucedido Con llanto que te ahogaba sin aliento como un niño Y es que aquellos querubines se habían amado tanto Y prefirieron ir al cielo antes que ser separados Y el dolor fue mío por un eterno instante No sabía qué decir hermano para ayudarte Sé fuerte hermano mío, levántate mi hermano Mi ejemplo de hombre eres tú señor de señores Que lejos extraño No caigas hermano mío Resiste mi hermano Me partes el alma en pedazos y veo que sufres Y sigues llorando Mi hermano Mi hermano Mi hermano Y hoy hubiese amado el estar allí contigo En el momento exacto en que llegaba tu niño Y que llorar así esta vez y sobre mi hombro Descargando una mezcla de alegría y desafío Y sentir todo ese amor por un eterno instante Y no saberte qué decir hermano Pero abrazarte Pero abrazarte festeja hermano mío Sonríe mi hermano Mi ejemplo de hombre eres tú señor de señores Que lejos extraño Como cuando éramos niños Subámonos a un árbol Para gritarle juntos al mundo Que tu hijo ha llegado Dios sabe la grandeza Que hay en tu alma hermano Por eso hoy bendijo tu vida Bajando del cielo Un ángel dorado Un ángel dorado Y ya no lo has llamado Un ángel dorado 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 Gracias.